Vamos a bailar Vamos a recordar este clásico Con el sabor a Colombia chiquita Vamos a ganar pareja Y vamos a bailar con la esencia del pillón de los baños ¡Suelta el sabor! Vamos a empezar a bailar sabroso Con el sabor a Colombia chiquita Con el sabor al pillón de los baños Se llama Estula ¿Quién la ve tan linda? 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 Vamos a bailar con la música de Colombia Colombia, Colombia, Colombia ¡Las Águas! ¡Las Águas! ¡Ritmo! Y se mandan un saludo Agua dulce, agua ensalada El Chomedroza Van luciendo su chichicada Llega la banda de los cocos ¡Feliz Mejado! ¡Ahí viene el agua de Dios! ¡Escucha! 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 ¡Ahora vengan los coros! ¡Y se dedican a ese tema para el disco móvil de Dinamarca! ¡Para la lujita! ¡Alguieniza Palamba! ¡Ahora en el corredor! ¡Y se para... ¡Cóntate la salsa! ¡Bueno, Rito Fernando! ¡Hay un serriquenso, Pilejo! ¡Orgillosamente! ¡Ahí viene el acordeón! ¡Y se para los que vamos! ¡Richa! ¡Suelta el acordeón! ¡Suelta el acordeón! ¡Cóntate el acordeón! ¡Ahora vengan los coros! Que la B tan linda, que la B tan bella, que la B tan presumida, que la B tan presumida, ya no se baile con ella. Sabroso con la esencia original, y se va a tener el sabor, hay un amor, algo rico, y chucky, y secamos, ahí viene la letra, al alba de pito, y vengo de lejos, algo de citino, con el sabor, que la B tan presumida, ya no se baile con ella, que la B tan presumida, ya no se baile con ella, que la B tan presumida, ya no se baile con ella. La sabana cumbia, sabor, y se va a tener un sabor para el Catepec, hasta el Catepec para Merani, de Par de Veradol, el Gerardo Conga, saludo. La sabana cumbia, suba los chicos 13, hay un sorprendido que se laman. La sabana cumbia, suba los chicos 13, hay un sorprendido que la B tan presumida, ya no se baile con ella, 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 ya no se baile con ella. La sabana cumbia, suba los chicos 13, hay un sorprendido que la B tan presumida, ya no se baile con ella. Suba el famoso Cascarín, Cascarín, allá en la nueva era. Ahora Álvaro Abregón, Royton Gizares, aquí, y San Quichuli. Siempre Egos, ahí nos acompaña, va la banda de los regatos, con los chicos de Casables. Abregón, Royton Gizares, aquí, y San Quichuli. Abregón, Royton Gizares, aquí, y San Quichuli. Abregón, Royton Gizares, aquí, y San Quichuli. Gracias, Vial, o algo poquito a la banda que va llegando a través del internet y que sigue compartiendo este enlace musical. Gracias, 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 gracias.